hablando claro con Joan Rodríguez, la famosa separación de iglesia y estado y verdad te hablo claro yo acá, como yo percibo que la gente evoca ese derecho, esa enmienda, whatever, de la constitución, la mayoría del tiempo lo veo para ser utilizado en contra de la iglesia, no, si un cristiano, ejemplo, yo que soy cristiano, pues me quiero expresar algo, algún tema de política, de gobierno, tú no puedes hacer eso porque hay una separación de iglesia y estado y buscan de esa manera silenciar, verdad, no sé cómo tú lo ves, silenciar a los que verdad tenemos posturas de valores, del reino de Dios, qué nos puedes decir de ese trasfondo histórico, verdad, ya que estudiaste derecho de iglesia y estado, qué nos puedes decir acerca de eso, hablando claro. Pues mira Anthony, hablando claro, tienes razón en lo que estás diciendo de que hoy día cuando escuchamos usualmente en la discusión pública que se invoca al principio de separación de iglesia y estado se utiliza para significar lo contrario de su significado original, su verdadera razón de ser. Y esta pregunta es súper importante y yo creo que amerita que incluso más adelante se siga discutiendo y se siga trayendo a la discusión pública porque hay que clarificar y corregir el error al que inducen muchas personas, incluyendo personas en los medios, que lo utilizan como si fuera un sinónimo de un antagonismo entre la esfera de la iglesia y la esfera del estado. Y fíjate qué curioso, me gusta mucho como tú vas en todo el tema porque describe de una manera muy sencilla lo que tal vez muchas personas están pensando. Y un poco quiero ir brevemente a explicar cuál es el origen del principio de separación de iglesia y estado en Estados Unidos y que luego es incorporado en Puerto Rico cuando se redacta la constitución. La separación de iglesia y estado como principio es incorporado en la constitución de Estados Unidos en la primera enmienda, aunque ya el artículo 6 de la constitución previo a la Carta de Derechos ya contenía información que es relevante y sobre ello voy un poquito más. Lo quiero subrayar para que entiendan que antes de la primera enmienda donde se incluye el principio de separación de iglesia y estado ya la constitución en su texto original en el artículo 6 protegía a los ciudadanos de que no fueran sujetos de un examen religioso, lo que se llama el religious test, para permitirles o como una prueba para realmente evaluar si estaban capacitados o no para ser funcionarios. Ahora bien, ¿por qué luego se incorpora el principio de separación de iglesia y estado? Se incorpora porque de la experiencia de vida de los colonos, tanto en Inglaterra como en las propias colonias, ya en verdad en suelo continental americano, habían pasado por persecución religiosa. Y ellos entienden que incorporar un principio, este principio de separación de iglesia y estado, iba a ser importante como una herramienta constitucional para proteger la libertad de culto de los ciudadanos. Es decir, lo que se busca y lo que se buscaba con este principio era precisamente proteger a los ciudadanos que tuviesen algún credo religioso indistintamente de cual fuera la religión. Así que, ellas procuran que el estado no pueda establecer una religión oficial que vaya en detrimento de las demás religiones. Y por lo tanto, cuando se incorpora a este principio, se hace con la intención expresa de proteger la libertad de culto, que se traten a todas las religiones, a todas las partidas religiosas por igual, y que se proteja esa libertad religiosa. En la libertad religiosa, hay que tener aquí también esto bien claro, no se limita a lo que usted puede hacer en la privacidad de su casa, ni a lo que usted puede hacer en la privacidad de su templo. La libertad de culto también incluye que usted pueda manifestar públicamente su fe y que pueda vivir de forma coherente a sus creencias religiosas. Esa es parte de la libertad de culto, pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en una sociedad donde estos conceptos son manipulados, son tergiversados y son utilizados como parte de un discurso político para desinformar y para irle cambiando el significado a las cosas. Y ahora mismo, cuando usted lo escucha en la discusión pública, usted usualmente lo escucha, fíjese qué curioso, que en ocasiones proyecta aversión a el hecho religioso. ¿Y por qué lo usan? ¿Y cómo lo usan? Lo utilizan usualmente para dar la impresión de que el principio de separación de iglesia y de estado existe para proteger al estado de la iglesia. Cuando es todo lo contrario. Y fíjense si esto es así, y añado un poco más, también hay quienes no solamente tratan de utilizar este concepto como si fuera un principio que existe para proteger al estado de la religión, ya sabemos que no es así por lo que acabo de explicar, sino que además lo utilizan para dar a entender existe una relación, por lo que puedo decirlo de esta manera, intínseca de animosidad y entre la iglesia. Y eso tampoco es cierto. ¿Y por qué no es cierto, Anthony? Y fíjense esto que les voy a decir. Quienes le delegan al estado los mismos constituyentes, los mismos sectores constituyentes, entre los que estaban en el sector religioso, le dicen al estado, en la constitución, el estado es el custodio de mi libertad de culto. Por lo tanto, si fueran entidades enemigas, estas dos esferas, del estado y de la religión, ¿usted cree que usted le va a delegar al estado su protección de su derecho a la libertad de culto? Si usted lo concibe como un enemigo, ¿usted no le va a delegar a quien usted piensa que es su enemigo que protege a su libertad de culto? Dulísimo. Por lo tanto, por lo tanto, no podemos decir que existe en sí mismo una relación de antagonismo. Todo lo contrario, existe una relación que debería ser armoniosa, aunque independiente. Son esferas independientes en las que pueden trabajar en armonía. Eso tampoco quiere decir que en ocasiones no hayan tensiones dentro de esa misma armonía. Por supuesto que la va a haber, pero eso no implica aversión, ni una relación donde no puede haber colaboración. Por eso es que precisamente las iglesias colaboran muchísimo en todas las partes del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con el tercer sector, ¿verdad? Que ayudan en infinidades de gestiones que el gobierno no hace, no puede hacer mejor de lo que le hace la iglesia. Definitivo, la iglesia realiza una labor social inigualable, inigualable. La iglesia está donde están los necesitados. En todo esto lo hemos visto, ¿verdad? En todas las situaciones que hemos tenido en este especial año que hemos tenido, en los terremotos, en la pandemia, como la iglesia ha estado ahí, ¿verdad? Y te digo más, para seguir hablando claro, ¿verdad? Porque ya estamos hablando claro. Ya que estamos en esto, vamos a seguir hablando claro. Todo lo que yo acabo de decir, para también contextualizarlo en el inmediatez, lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, es fundamental porque ahora mismo hay políticos y candidatos a puestos políticos y también activistas, llamados activistas de derechos humanos. Miren qué contradicción. Activistas de derechos humanos que abogan en contra de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿Cómo lo hacen? Planteando en la esfera pública, sin ningún disimulo, en pleno siglo XXI, planteando, como diríamos en forma coloquial, hablando con un guille brutal, ¿verdad? Duro, duro, me gusta eso. Diciendo que las personas que son religiosas, o hablando de la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? La gente. Duro. Pues diciendo que las personas creyentes, religiosas, no deben de participar en ciertos debates de política pública y que no deben de estar incluidos en la discusión sobre temas de política pública que nos afectan a todos. Entonces, cuando uno escucha esto, uno tiene que preguntarse, uno tiene que decir, pero espérate, ¿y por qué aquí nadie se alarma? ¿Por qué aquí nadie ha planteado esto, verdad? La seriedad que lo amerita estas expresiones, que son expresiones, de hecho, son expresiones claramente y contundentemente discriminatorias por razón de religión. Y vamos a llegar a esto. Aquí hay personas que han dicho, ¿verdad? Y voy a dar un ejemplo concreto. Hablando claro. Ideología de género, aunque le digan perspectiva, pero es ideología de género. Los sectores religiosos no deben estar incluidos. Entonces uno dice, pero ven acá. Ellos, claro, van a poner unos argumentos y van a querer mezclar cosas, van a hacer analogías que no tienen una cosa que ver con la otra. Esa es otra discusión. Bueno, el punto es que usted plantear que las personas creyentes, aparentemente, porque eso es lo que hay de fondo, perdemos nuestra categoría de ciudadanos por el hecho de nuestra condición de creyentes, porque tenemos que ser ciudadanos de segunda categoría, a quienes nos tienen que limitar nuestra participación en el espacio público por el mero hecho de nuestra condición de creyentes. Es una expresión contundentemente discriminatoria por razón de religión, y si se llegara a ejecutar, a poner en práctica por estos sectores políticos que así lo han planteado, sería un acto claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el que uno sea creyente y practica alguna religión no despoja a uno de nuestra condición de ciudadanos con todos los derechos reconocidos, sobre todo un derecho fundamental establecido en la Constitución, no solamente en Estados Unidos, sino en la nuestra, en Puerto Rico, sino que, obviamente, tampoco somos ciudadanos de segunda categoría que nos pueden limitar en qué gestiones o en qué discusión pública podemos participar, ¿por qué puestos, por qué cargos políticos podemos ocupar? Precisamente, y ahí es que vamos otra vez al principio, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 6, antes de que existiera el principio de separación de iglesias y Estado, en la primera enmienda de la Carta de Derechos, establece que no se pueden hacer los test religiosos para determinar si una persona puede o no puede ocupar un cargo público. Así que yo hago toda esta narrativa para que nos ubiquemos en la discusión del país, veamos también cómo comentarios contundentemente discriminatorios por razón de religión pasan por debajo del radar y no son discutidos en los medios masivos con la seriedad que implican esas expresiones. Así que, vamos, y no puedo terminar este tema, Antony, sin señalar lo siguiente. Nosotros, los creyentes, las personas que practicamos una religión, de la religión que sea, cristiana, musulmana, budista, cualquier religión que alguien practique, tiene el mismo derecho, que tiene cualquier persona, sea atea, sea gnóstica, sea indefinida, de promover los valores en los que nosotros creemos. Todos los partidos políticos, todos, promueven los valores en los que ellos creen, a menos que a estas alturas del juego haya algún candidato o algún partido que se atreva a decir, si quiere hablar claro, se atreva a decir, que no promueve valores, que no tiene valores que promover. No hay que decir que se lo diga el país, que no tiene valores que promover. Pero, mientras no lo digan, tenemos que presumir que todos los partidos promueven valores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, como creyentes, no podríamos hacer? Nosotros no podemos imponerle a los demás unas creencias particulares y exclusivas de un credo religioso, como por ejemplo nuestros dogmas. Los dogmas de fe no se pueden imponer, usted no puede gobernar a base de sus dogmas, porque esas son creencias exclusivas de una religión que solamente la pueden profesar o solamente pueden creer en ellas quienes practican esa religión. Ahora, hay que diferenciar entre imponer un dogma o una creencia específica y exclusiva de un credo religioso de promover un valor que, aunque coincida con mi fe, es un valor universal que cualquiera puede compartir. Les voy a dar un ejemplo. La defensa de la vida desde el vientre de la madre. ¿Pues sabes qué, Anthony? Usted no tiene que ser creyente, usted no tiene que ser religioso, usted puede ser ateo. Y usted puede pensar que proteger la vida desde el vientre es un valor que se tiene que defender y, por lo tanto, el que yo como católica, el que tú como evangélico, el que venga un ateo, y nos juntamos los tres y los tres aboguemos por la protección de la vida desde el vientre, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con un valor universal en el que los tres creemos. Así que, esta distinción es bien importante también hacerla porque muchas veces en el debate público todo lo que para algún sector coincida, coincida, tan siquiera que coincida, así, mira, hasta el Ejito, con las posturas de una religión es automáticamente descalificado y rápido se saca la bandera de separación de iglesia y de Estado cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¡Gracias!